Música Sí, definitivamente el día de hoy se ha concretizado tarea en conjunto con el presidente regional y el día de mañana mismo iniciamos el trabajo de restablecer la vía de acceso a Huancahuasi y a Huancachín ¿Cuántos metros son o son kilómetros? Es del kilómetro 15 al kilómetro 32 en distintos tramos que se tienen que rehabilitar ¿Cómo van a hacer el tema de la maquinaria? ¿15 va a hacer cargo? El trabajo es compartido entre el gobierno regional y las maquinarias de la municipalidad ¿Cuándo inicia? El día de mañana estamos iniciando el trabajo Importante esta reunión entonces Sí, así es Saludamos el gesto y como siempre trabajar en equipo a favor de las comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!